... Centro Inmobiliaria patrocina este espacio. El domingo recuperamos la influencia anticiclónica si la ciudad de Vigo amaneceremos con esos cielos alternando las nubes y los claros al igual que en toda la provincia. No descartamos que durante el día existan nubes de tipo bajo que sean persistentes en las zonas de las rías. En cuanto a los vientos serán flojos de componente sur y las temperaturas en esta jornada bajan las mínimas y las máximas suben ligeramente. Así en Vigo esperamos esa mínima de 8 grados con esa máxima de 16. En Pontevedra también esperamos esa máxima de 16 grados con una mínima de 9 grados mínima más baja en Tui con esos 7 grados y una máxima de 16 y la mínima también será de 7 grados en la LINC pero esta vez con una máxima de 14 grados. Y hasta aquí la información meteorológica. Gracias por su atención. Centro Inmobiliaria patrocina este espacio. Centro Inmobiliaria. Centro Inmobiliaria. Centro Inmobiliaria. Centro Inmobiliaria.